Bien, entonces que decías, aún podría ser Olmigs. Mi padre nunca me lastimó, debe ser porque jamás volvió de comprar cigarros. Mi padre me quemó el rostro porque no pude luchar contra él. Wow, lo mismo conmigo, excepto que fue mi mamá, es un poco complicado. Eso es horrible. Hey tontos, bueno al final sus tres padres no murieron. Eso es duro amigo. Me pregunto si... Ya está té, deja a la niña en paz. El Nacho. No. 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 No.